Soy adicto a tu piel, adicto a tu forma de ser Tú me enseñaste a querer, y por siempre serás mi mujer Que te haga algo sin la pa' ver conmigo Yo soy tu novio, tu amante y tu amigo Yo lo que quiero lo consigo Así fue que coincidí contigo Dile a todo lo que ahora estás conmigo Sacúdete a todos los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú diles que yo, ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones, y te canta canciones Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacúdete a todos los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú diles que yo, ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones, y te canta canciones Sacúdete a todos los bandidos Quienes son los bandidos que quieren robarte hoy Dile que tú andas tu sallón, ellos saben quién yo soy Sin ti, tú eres mi mami Ellas son frilly, yo no soy tanqui, me dicen tari Traje la botella, y dos copas de vino Tío mirando las estrellas, en la orilla de la playa Así que te imagino Se siente muy bien tenerte aquí Que Dios me alargue los días para hacerte feliz a ti Ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones, y te canta canciones Tú eres mía completa, pa' el que no sabe Si lo supieron apreciarte, ¿qué problema cabe? Todo el mundo rápido y yo contigo voy suave Pa' multiplicarte de amor tengo la llave De esos labios tan sabrosos Si me besas, yo me los gozo Verte feliz es mi alegría Forever baby es mi confianza Dile Z Oh, oh, ay mami tírame la buena que yo Te prometo nunca ser hermano Como un avión te llevará hasta el cielo Yo no soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo Y de corazones Y te debiste a canciones Soy adicto a tu piel Adicto a tu forma de ser Tú me enseñaste a querer Y por siempre serás mi mujer Que se vayan Todas las p... Ahora soy yo el que te aprieta ¿Quién te hace ganta? ¿Qué te pone a hacer morispeta? Cada vez que te pones tu puta Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacúdete a todos los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú diles que yo Ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones Y te cantan canciones Yeah Se unieron los poderes del Caribe Venezuela y Puerto Rico otra vez Tú sabes cómo ir Capitaneando la leyenda Yandel J.Killis Justin Killis C.D.D. Zion, baby La criatura, baby Nacho El que retumba Tum-tumba La buena 2.0 Version 2.0 La buena 1 La buena 1 La buena 1 La buena 1 La monkey